Salud, Salud Salud, Salud Salud, Salud Ay, chico Ay, chico Ay, pichocotti Sera sel news Sera tam, word Gustavo, gustavo Gustavo, gustavo Gustavo, gustavo Gustavo, gustavo Gustavo, gustavo Chisga ya pescada y ya con gusta Ya vamos a las metas Chisga ya pescada y ya con gusta Esta guitarra Lasca y lasca y Me acuerdas que te espalha Charanguito y palmar manta Mamá y quise y palmar manta Charanguito y palmar manta Mamá y quise y palmar manta Toco y quise y palmar manta Canta juanca y poca manta Toco y pise y palmar manta Canta juanca y poca manta Toco y sopa y sila Toco y palmar manta Guaga y loca manta Curanga Mamá y quise y palmar manta Canta juanca y palmar manta La ll небa manta Toco y pide con nace Sobre que gained a� Toco y pide con nace Tasman y llanetas Toco. Y de los cereres Ando, y unos cerros Isma caña Di con rango Y con el borde Subtitulado por Jnkoil Salud, pancuna, pa. Gracias, gracias. Hermano, feli, cari, tatu, sun, y con la gaipe. Kusis, rakan, hermanito, feli, chachuk.